Permiso Yo soy el tango Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo ¿Dónde nací? Ni me acuerdo En una esquina cualquiera Una luna rabalera y un bandoneón Son testigos Yo soy el tango argentino Cuando guste, cuando guste y donde quiera Me quiera Me quiera Pueda hacer algo de esto Te aprecio Y de esta manera, con la opción número uno se presentó Mayra.